y hacer eso. Lo hice por seis meses, me fui a trabajar a vender calzado deportivo, por lo menos estaba en aire acondicionado, que no era tan fuerte, y ahí fue que me desarrollé como cantante en los almacenes, ponía pistas y empezaba a tratar de desarrollar otra de mis pasiones, porque no podía jugar baloncesto, hasta que conocí a Dylan, perdón, conocí a Dylan del deporte, pero hasta que Dylan me llama, y ahí se arma por primera vez lo que fue Dylan y Lenny. Dylan y Lenny ocupó seis años de mi vida haciendo música y canciones como Nadie te amará como yo quiere, para que te quieran, Caliente, y esa fue la primera oportunidad que tuve como cantante, que me impulsó a de no querer hacerlo, a sí hacerlo, a darle la oportunidad a que esa pasión dirigiera a mi familia.